Hola que tal pandilla como estan? Bienvenidos a un nuevo capitulo compañeros el dia de hoy estamos yendo de exploracion con Wiz, Naohag y Eleo, a ver como nos va, nos hemos encontrado esta estructura por aca, de hecho yo solita no saben que estoy grabando porque quiero que todo sea asi como a ver que sale, asi que vamos a irle dando y a ver que sale papus vamos a grabar una media oreja oyes a esas pistolas están rechetadas no? la de Leo no se, la tuya si? que pistolon tienes wiiiis? llévense todo, llévense todo, que si vives en casa yo creo que estos, estos huesos me van a servir para algo, yo he visto que servían para algo, pero no me acuerdo para que digan que hiciste? dineros ah no se, es cuando matan a los mons se queda asi como la, esta cosa gracias estoy grabando, si si estoy grabando, vale 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 que luego, luego eh 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 vamos a explorar otra cosa, estas moneditas sirven para algo ve estas madres de oro sirven para algo? eh, en el compactador que yo tengo, si metes la papita ya te da el lingote y yo si me lo llevo we oh no sabía eso we porque no explicas no, pues ya te había dicho cabrón oye, dale pues vamos vamos no, no, vente pa vamos a decir, pa donde pa allá, derecho? pa allá pa acá, pa acá, va va, 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 te seguimos, te seguimos acá si hay animales we ay, se movió Conan, vengan donde estas? ya estoy en el bote ya, tan rápido, llegamos al borde ojo, un panteón, no? no, no es panteón es un panteón o que es? no acá hay un cofre ojo uy, un cráneo del Wither, papayón y ese logro pa? que hace? ay, cual? es el de conseguir una cabeza del Wither? no mames, no wey, si encontramos las tres invocamos el Wither, va? dale, dale, dale vámonos todo el borde wey, vente vámonos todo el borde pa allá si, te iba a decir pero que es puro mar wey si, si, vamos, 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 a ver que encontramos así que por el borde están acá vamos, vamos, Nauhack vente Juanito eh wey, no hay nada wey ojalá encontremos un dragón wey, 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 no veo nada compis? amigos? están? está Leo wey otra al día vamos, vamos, córranle pa, van muy despacio otra al día córrele no corro más por qué no corres wey mira Nau Nau, debes de ir por el agua así como yo ti, no, ni, no, ni aldea, aldea, aldea jajaja debes de brincar así como yo iiii, wey córrele, córrele mira, se conectó uno nuevo qué pedo, quién es ese? mmm, no sé vamos, confia, a lutear a lutear a lutear, ay, gran punto el que no agarre algo no va a encontrar ya me llevo la paja para hacer pancito y unas tortas de jamón por acá nariz de perro gris vale a ver vamos a tratar de agarrar cosas antes de que vengan a lutear a todos ojo cofre perfecto comida lo que más necesitábamos pero me llevo las librerías estas sí me van a servir bastante por acá arriba que hay puras camas así que qué se oye no, el cofre está del otro lado ay, casi me quedo en la pinche fuente wey acá, nada se está abierta se está abierta no sé se está yendo cada vez más cerca, no? que se se ruido no sé wey, no sé ah, quién más pegó abajo tal vez están qué es? no sé wey ay, no ah, wey, estos te dan armadura dale, dale es, es un cangrejo del del boron wey eso se hace es una armadura que tiene ya espinas por defectos ojo está buena entonces wey, no hay mucha cosa eh como que no? yo no he encontrado nada bueno yo estoy agarrando puro pan wey, la neta y manzana pura comida, mira aquí hay una mesa de pociones me la llevo y hay lápiz lazuli, oro, infinitum ojo ojito, ojito al piojito eh quítate naú ojo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y esto? eh qué pasó pa? es 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 más un punto de experiencia no sé qué madres tú le entiendes? cual agarraste, cual agarraste, cual agarraste mira ay cabrón que dice, cual es? cual? cual es? es como un caso, era como el saquito, el saquito yo agarre una flauta wey es como un, pero no sé a ver, vete, déjame la pongo que me agarraste que? ay pero no sé dónde va wey oh, se va respawneando wey tengo un jamón infinito que se va respawneando ese es ilegal, lo voy a eliminar déjamelo Waldo sí, yo también porque no sé dónde va este que dices eh no sé, pero me forré a pan wey ahora se viene muy chingo de comida hola hola quédate quema tú que has encontrado una agua? seguimos si, si hay que seguir explorando esto, 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 esto hola 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 así que hace? no sé el que sabe de los de esos es el wey ese es el de las flechas no? creo que es un carcaja esa madre bueno sí así es flechas infinitas? no sé yo por ejemplo, yo ayer la flauta esa del caballo wey pero no sé dónde ponértela no, no, pues no sé dónde va wey arriba de la cabeza en el circulito yo me puse al lado de las botas me puse el saquito ese el esforzar que no sé para qué chingo sirva ahí pero no me deja pasar de ahí, ¿cómo se usa esto? a ver ahhh ya vi el anillo que decía no, es este no? toma, perdón ese? oh, dice Leo que hay un nido de dragón aquí cerca que vean el mapa suban, suban no, está después del borde pa venga más el borde a ver cabrón y cómo se vieron ahhh ustedes traen sus ande, ande por aquí no, vente por aquí no, yo voy a batallar si encontramos ahorita ahhh la nube la nube wey se la dejamos espérenme, espérenme cabrones esto no me da nada con esto ok, con esto sí aquí guardando toda la experiencia que podamos banda porque no se me puede ocupar que es para allá, pero está el muro wey ¿ya viste? no? voy y está muy bien ¿qué pasó? vamos, vamos, vamos ¿se encontraron algo en él? ¿dónde está? yo no lo veo eh no lo veo eh la estándar si el disco ya lo usas también el disco es que no tengo acá no, no, no este lo es el de termina de izquierda ¿cuál es? ¿qué es lo que suena así el borde? no sé wey, es un mob mirández, mirández, el que es esas escaleras yo... ¿dónde chingados tapa? aquí, aquí hay un ciclope wey, pero... espirote... ah wey, hay ahí un espantapájaro de los que les prendía el fuego vamos vamos, vamos, vamos te leo ahí se ve en el mapa wey espíritu de espantapájaro wey espérame corre, corre pa, es pa hoy wey, eso que se oye ya me está hartando eh chilo pedorro aguanta, aguanta, préndele fuego préndele fuego préndele fuego wey, préndele fuego no lo vayan a matar, no lo vayan a matar no lo maten, no lo maten no lo maten, no lo maten traes mechero o no? un grifo wey aquí no mames, que está bien guapo wey mira nada más ah vale verga, le damos ¿con qué lo domesticamos? pues es que se ocupan patas de conejo no wey, está perro en el grifo wey no tiene hasta allá arriba ya se fue no no no, se fue volando ya se fue no ya se fue no tiene de mechero wey tiene tiene perna tiene perna vamos a a volverlo en modo diablo que si, si quemen a este wey para que se convierta leo trae leo trae el habano que la ponga cerca de un bloque madera wey ah de veras leo traeslaba ponsela ponsela wey que malo ahí cerca del borde de madera deja que se prenda un bloque madera espérate 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 ahí está ahí está que lo maten au que lo maten au que están en video va a dar un rífate a ver ahora pelén pelén se lo libera pelén pelén a que traen pistola wey así quien no pa que dio que dio no no carbón carbón ah pensé que iba a dar lo chido vamos vamos a seguir explorando pa uy en enderman quien quería enderpearl ah que pedo no veo ay no veo no veo wey auxilio wey wey algo me está pegando wey algo me envenenó wey a mi también no veo nada wey voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir es el pinche hombre lobo wey me recargo ay dios mio por favor ay a fuerzas tenemos enderpearl ayuda uff yo también me moro aquí hay enderpearl en el cofre eh eh ayuda que no se hacía cirra la enderpearl a la derecha what es una abajo y una arriba ahi esta no ese es el corail el regalo es del corail pero te dan semillas eh banda eh 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 donde estan eh que paso pa hola porque no nos defendiste wey no 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 wey no se como pero me hice invisible vamos a chingar tienes tienes algún artefacto no 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 se mate un espíritu wey oh si chico es infinita no son 50 segundos nada mas amo wey me tiene que espérame 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 no me dejo ni respirar wey ni lo veía me cebó we tenía seguera y hay algo que es eso yo estas medio superlü tal enano Llévenselo a Nao Llévenselo a Nao Vete, vete, vete Vete Leo Está bastante bien, Nao Va Nao, date un tiro Nao, viene por ti Date un tiro Eh, viene por mi, déjame Voy más lejos No me tengas miedo No me tengas miedo No me tengas miedo No me tengas miedo Va Nao Nice Como van Nao No atacan Nao Es que hay que alejarnos Pégale al esqueleto Pégale al esqueleto Me está rompiendo El que está poseído Mátalo, Wiss Mátalo, Wiss Que me viene por siguiendo Me muero Ya lo maté Ya lo maté Esta cosa Me como un huevito frito Cuántos arqueros Se están dando Pobres de ustedes Yo les doy a este Arre Arre Me muero, me muero Me muero Dale, está roto Está roto Dale Hijo del huevo Casi me mata Ese güey Está roto Bajo un buen Más que te envenena ¿Qué pasó, Nao? ¿No resististe el estilo Neutrón o qué? Nao Háblame, pa Que me siento raro Que no me hablas, eh ¿Qué te digo? Pues contéstame Lo que te pregunto Tan siquiera, pa ¿Qué? ¿Qué preguntaste? Miente Que si no soportaste El estilo Neutrón ¿No qué? Amigo ¡Eh! Que tenemos Un dragón Ahí derecho, güey Vengan, sí Ahí está El nido de dragón ¡Otra vez, tú! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cámara, cámara! ¡Me muero, me muero! Ahí viene un lobo Ahí viene el lobo ¡Ese fue el dragón, güey! ¡Corre, Nao! ¡Al dragón, al dragón, Nao! Güey, estoy envenenado Estoy envenenado También, güey Yo también ¡Corre, Nao! ¡Al dragón! No puedo correr, eh Ahí está Corran, corran, corran ¡Que no me conecenados! Güey, vamos limpiando Primero todos los mobs Bajo, güey ¡Fuera, nao, fuera, nao! ¡Limpia todo! ¡Mata todo el social! ¿Queda, al esquerdo? Bien ¡Vamos, Naur! ¡Rífate contra el dragón! ¿Qué? ¿Está sofrido el dragón? ¡Ahora que estaba morido ¡Aja! ¿Qué caía abajo en una cueva? ¡Aja! es la cueva del bicho este del que aparece que es inmortal hoy estábamos pero pero dale un golpecito al dragón a usted toca despiértalo no 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 vamos cazadores de dragones miniatura miniatura banda que bonita miniatura todos volando y aquí sacando miniatura vengan a la miniatura sonrían para la cámara eso eso ahí me lo leo acércate no ya no ya se fue muy lejos en la u ya 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 vamos no 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 por la agua con el agua con el agua con el agua con el agua la agua con el agua no tengo parado dale sin nada en la mano si nada en la mano clic derecho a su cuerpo muchas veces muchas veces sin nada en las manos no le vayas a dar no no le de decir a lo que puedes hacer si quieres es una espada de fuego con un frasco de cristal y puede robar su sangre o si quieres escamas para la armadura como la de leo pues con nada en la mano pero ya depende de ti que quieres bueno tocará mano con la mano te va a dar escamas y con esas escamas te puedes hacer la armadura dale dale rápido para dar un chingo un chingo un chingo no aprieta f3 más ve y ves la hitbox la hitbox roja ahí le debes de dar la hitbox roja y le debes de dar con la f3 más ve la vez f3 más ve de burro pero sin nada en la mano ninguna mano ahí está ahí está dale 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 ahí ya sacaste algo sigue le dando hasta que ya no salga nada mientras más rápido le des más cosas te dan esas son las escamas web para la armadura bien avión oye wish tengo una toma web de cuando te agarren de los cinco para la estructura buenas estructuras no habrá un cráneo wider o que si yo creo que sí pero está atrás del borde que la neta pa no había nada interesante güey fuera de pedo echa el ojo ahí no crocs no yo también estoy tirando la basurilla güey sí güey pero sí ya me estoy metiendo a la mochila porque ya se me había llenado el inventario de hecho de hecho me salió güey ajá nomás que no lo alcancé a agarrar güey lo iba a agarrar ¿qué te salió? no 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 era como una light de los azules pero era amarillo güey y como lo hagas no 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 pues lo iba sí pero pues no se puede no no lo iba a agarrar así con click y sí vamos a ver qué está haciendo el no pero no aquí viene que viene güey se puso bueno pinche dragóncito eh se vio bien cagado cómo te agarran y eso que era chiquito güey sí no era el gran era duro güey porque pinche pistola no más güey güey pues si nos encontramos otro dragón a pura espada güey bueno con el martillo le voy a dar sí pura arma melee déjame nomás veo si traigo la yo voy a guardar la otra espada el paraguas me lo pongo acá yo creo que el pico lo voy a guardar y cuando miramos ya lo saco no me traje contenedor para la sangre ya llene la jeringa vale más yo no me traje frasco güey por si encontraban los hadas yo no traje frascos listo Nau? ¿dónde estás? listo para seguir nuestro camino espéranse yo encontré la calabaza chila ¿dónde? aquí la tengo ah cabrón pues aquí está a ver ponla ay chale no funciona no es que debe estar en las velas ¿no? bueno de spawnada normalmente simón vamos vamos dale dale entenado vamos vamos a la épica aventura papu hay que hay una estructura no güey mira hay que hay una estructura por aquí güey ah si una mini puede ser para que tenga el cráneo ya la vi quieren entrar o qué si 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 vamos pa es dungeon es dungeon en serio pues yo creo la trabajo güey va va pur arma melee no se vale nada más cotillos antarcher pues antarcher no traigo antorchal ah si si traigo antorchal si si traigo si traigo es que yo traigo visión nocturna pa es que vea es chiquito 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 ¿cómo? pues tal está grande mamen pa' dónde vamos a ir pa bueno cada quien que se agarre a un lado eh voy aguantame me estoy dando el tiro ¿qué pasó? dinamita donde ya tengo para acá bueno deja ver qué más da la papa la papa me la llevo había sangre condensada güey la agarró Leo ah no hay pedo no hay pedo no 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 pues tú es de level güey no sé lleva me va a llevar los cráneos porque creo que estos cráneos los podemos convertir en the wither está bien grande este pedo güey si ves los cráneos llévatelos porque creo que los podemos convertir en the wither son los de creeper va 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 ¿los de cuál isra? los de creeper se convierten en wither ah que los cráneos de creeper se convierten en the wither oye yo no había entrado esta ay se acabó la dungeon ya se acabó aquí no hay paso güey déjame deje mis antorchas mamón creo que Nahoy y Leo si andan en otro lado ¿eh? ¿cómo es que Nahoy anda ya? por acá arriba ¿qué pasó? una ucavia nada me caí no a ver vamos para allá güey a la mejor hay algo una de hecho podemos poner bloques ¿qué pasó? que acá hay camino acá hay camino para pero es como un parkour uy bueno ya no es parkour ya es un camino no pues puro tilingüe no hay nada como que no se generó bien eh aquí está el fantasma ese aquí está el fantasma que se oye güey ¿cómo le doy? ¿cómo le damos güey? denme captúrenlo hagan algo la caja de espíritus la caja de espíritus es verdad ya no está se fue para allá se fue para allá ¿eh? por acá anda por acá anda ¿qué güey? el espíritu güey ¿no lo viste? ¿cuáles? güey me robó mis antorchas el pinche alay ese güey valió verga como si fueran las hadas sí güey si no las traigo bueno con estas me leo vamos vamos ¿quiénes más llena? eh sí yo también ahorita te hablamos ahorita te hablamos ¿hace salir no? no yo tengo hay un chingo de mobs para acá güey mira aquí güey aquí no hemos venido ¿cuántas? háblale a fe hay güey hay güey hay güey a ver sopa sospechosa tómate la yo me la tomé medio medio que me dio medio super salto medio pura tilín otra medio saturación me va a llevar las papas podrías porque esas palabras ahora es zombie ¿cómo va? ¿esa es la mía? a mí me dio super salto oh sí entró la mel vámonos 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 llévate los spawners no se puede no mames vámonos ¿cómo la magia? vámonos 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 güey ¿y cómo me lo llevo para la casa? vas a tener que volverte a la casa güey suéltalo suéltalo colócalo colócalo no debes detener nada en las manos hay que hacernos un lugar para tener spawners y farmear la IPA lo que puedes hacer es güey dejarlo y ya de regreso o venir por él güey bueno si igual dejamos un weapon ponte un weapon y vienes por él ¿cómo se ponían los weapons? la M o la Y es que moví mis botones mejor lo pongo acá desde el mapa crear un weapon voy a poner spawn spawn no voy a poner a repuebano pero me movieron de donde estábamos hay que salir para donde salimos pero para donde está la salida para para allá a ver no para allá aunque puedes cámara no me recargo ¿qué pasó? ¿para dónde está salida? aquí güey conmigo aquí 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 ya para acá no para acá no para seguir los dejo solo si se me pierde yo si me norteo bien cabrón la verdad oye no vamos a seguir para acá entonces ok para seguir derecho si para allá para respuestas para el muro ¿no? si 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 vale 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 ¿cuántan? esos güey se colgan del manojo yo me quedé ¡prenenme! por el lío cabrón que agarré madera por si ocupamos que lo dudo la verdad pero te ha hecho este modo no güey que quitas la madera y se quita todo de ron cinco el tiempo la verdad sí y demás los pinches árboles esos fastidiosos se quitan ¿de dónde están? yo estoy aquí afuera y el nahu venganse para el mapa nos ven cámara papos todo recto del muro soy merry poppins cámara güey cámara cámara de pinche huiscas eh güey ¿por qué me disparaste güey? te hablo no lo veo en el mapa no te veía aquí está vamos abajo ah cabrón pues tú ¿ven alguna estructura en el mapa que podamos ir a ver? ¿verdad? caballo deja de perdonearte aquí a la derecha hay algo voy a ver rápido ahí no puedo lo que son las flores ahí nada más eran las tristes flores no no hay nada no hay nada no hay nada a ver si encontramos la calabaza güey a ver si encontramos la calabaza para que el nahu se rife la que yo tenga pero bien la del mob güey si encontramos la calabaza para que el nahu se rife güey ya está vamos 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 30 minutos no me dejas entrar voy espérame de puro mal maja yo me arrepiento y les aviso va 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 igual ahí hay un faro eh hay un faro ahí enfrente ¿cómo cómo? mira hay un faro hay un faro ¿faro? vamos vamos vale banda yo creo voy a dejar por acá el capítulo porque ya se está alargando mucho la verdad nos pasamos unos ratos muy agradables espero que el capítulo les haya gustado si es así no olviden dejar su like compartirlo y suscribirse y nos vemos en un próximo video directo o tutorial hasta la próxima pandilla chao chau coman frutas verduras y brócoli adiós a esparcirse zombies bye bye me despido aquí porque no me había despedido bien que me dieran adiós chau chau chau